Debo admitir que más cubro al escritor del amo del fuego, Francisco Vázquez, más me sorprende como ser humano. La semana pasada presentó su libro en el Ateneo Esteban Echeverría, ante mucho público sanferrandino, y eso que al mismo tiempo se inauguraba el Teatro Martinelli. Lo prologó el director de dicho centro, Roberto Carleo, poniendo de relieve los valores, no sólo como autor de este libro y de varios más, sino como músico y compositor, nada menos. Escuchémoslo al director. Hoy me toca un gran honor y la gran responsabilidad como presidente de esta entidad, que es la de presentar una nueva obra del escribano Francisco Vázquez. El Francisco Vázquez vecino, perteneciente a una antigua familia lugareña, que como ocurre sólo en los pueblos, pasa a integrar parte de la historia pretélite y presente. Del musicólogo, que es autor de la Marcha Oficial de la Gendarmería Nacional, obtuviendo en el año 1978 el primer premio de música otorgado por el Fondo Nacional de las Artes. También es autor de obras de cámaras, sinfónicas y corales. Fundador y director de la Sociedad de Conciertos Orbe, donde trabajó por espacio de 20 años. Organizador de conciertos de música clásica. Ha realizado espectáculos donde se conjugan la historia, la lingüística, lo popular, lo clásico y la sonoridad de la poesía. Su ópera día de fiesta fue la obra cumbre que ha alcanzado un éxito inesperado. También voy a hablar del Francisco Vázquez, escritor. Una de sus obras, Preces de Don Quijote, fue la que los llevó a obtener el primer premio de letras y el círculo de escritores lo ubica como socio fundador. Otras que le siguen, solo por nombrar algunas, las Cataratas del Arcoíris, El País de los Eternos, El Rabadán, El Mundo Maravilloso de las Palabras, en Lingüística, El Arte del Ere Espacial, La Teoría del Arte en Gramática, Práctica, y Los Cuentos, El Caballero de la Escuela Dorada y Rosita. Ha realizado infinidad de artículos en diarios y revistas y entrevistas radiales y televisivas. Es cofundador de Sade Delta Bonaerense y ha fundado y dirigido el Boletín Gramatical. De él dijo el escritor Hugo Boló, lamentablemente, recientemente desaparecido. Si alguien me preguntara cuál es el meollo por el que Vázquez se reafirma en su condición de inaudito, no titubearía en decir que él consigue, con un hecho lingüístico, fundar la metafísica de la palabra que no solo sirve para apuntar imágenes, sino que es la fuente y el fin último, el ser esencial y mismo de una novela. Vení, volá, vení, lara, ira, 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 ira. Y ahora sí, como corresponde, vamos en el acto de la presentación de El Amo del Fuego con el escritor Francisco Vázquez. Uno trata de ser breve y ameno, porque las largas charlas pesadas ahuyentan a la gente. Yo siempre he tenido un gran respeto por el público Y lo menos que trato de hacer es que sea breve. Por lo menos si es malo, no prolongo demasiado el tormento del público. Hoy se encontró con sus espacios, porque cada uno de los asistentes acá tenía un porqué estar, además de amistad, pero también de espacio, de espacio. El delta estaba acá. Sí, bueno, claro, el corazón de esta obra está acá, está en el delta, está en San Fernando, está en Tigre. Son los tres puntos que, digamos, que constituyen el corazón del delta del Paraná. El delta del Paraná sabemos dónde está, pero no se puede emancipar el delta de San Fernando y Tigre, porque han dependido siempre de San Fernando y de Tigre desde el comienzo. De San Fernando salían los primeros colonizadores del delta. Si uno lee la historia, yo no soy muy historiador, ni conozco demasiado la historia, pero por ahí comienza esa colonización ya activa con Sarmiento. Sarmiento se enamoró del delta, siendo sanjuanino, siendo de la montaña. Allá él vio el delta y se enamoró de entrada. Y tengo entendido que en el año 1851 hace su primera incursión por el delta. Y las hacen, a veces desde Buenos Aires venían y otras veces desde San Fernando. Sarmiento estuvo mucho en San Fernando. Pero parece mentira, ya que lo tocamos a Sarmiento, que haya estado en tantos lugares a la vez. Digo, no había nada más que carreta, no había nada más que un vehículo tirado a caballos, pero recorrió hasta después en Chile, después a Paraguay, exiliado muchas veces. Digo, pero me llama la atención, ¿no? De pronto eran dos, tres, cuatro Sarmientos. ¿Cuántos Sarmientos eran? Bueno, la gente de aquella época caminaba mucho y muy trabajosamente. Mucho se hacía a pie, mucho se hacía a pie. O con carruajes tirados por caballo o a caballo. Eran jornadas muy sacrificadas, donde la gente pasaba mucha penuria, mucho cansancio, mucha tierra, mucha hambre, mucha sed. Pero lo hacían. Ellos sabían que el viaje era trabajoso. Y ya después Sarmiento agarra la época del ferrocarril. Ya Sarmiento llegó a viajar a San Fernando en tren, en la misma línea que él propició cuando era, no sé si ministro o presidente. Y él, no sé si en esa época el tren acababa acá en San Fernando, no sé si llegaba a Tigre. Pero Sarmiento, quedó la tradición de viejos vecinos. Sarmiento se bajaba cuando ya había sido presidente, cuando ya estaba en la vejez o ya aproximándose a la vejez. Bajaba en la estación de San Fernando. Cuando yo me mudé a la casa en que vivo ahora, hace 49 años atrás, todavía había en el barrio la tradición que yo lamentablemente no recogí correctamente, de que Sarmiento se bajaba en la estación de San Fernando. Eran los trenes tirados a máquinas de vapor. Se iba caminando hasta la casa de una vecina, que estaba muy cerca de donde yo vivo ahora, que usted conoce mi casa. Tomaba unos mates con ella, seguía hasta la municipalidad. En la municipalidad estaba la biblioteca Madero, todavía no se había trasladado al actual edificio. Ahí charlaba con Madero y después se tomaba algún carruaje, se iba al canal de San Fernando y ahí una embarcación que lo llevaba hasta su quinta. Ese era más o menos el viaje de Sarmiento según los relatos que todavía quedaban acá vigentes es cuando yo me mudé a esa casa hace 49 años atrás.